R.C. Disco Cualquier lugar que vaya Ahí estaré Cualquier lugar que vaya Te seguiré DJ Alex No, no hay que olvidar Que nuestro amor fue realidad Desde el primer beso que yo te di Comprendí que eras tú para mí Hoy te vuelvo a implorar Por tu cariño Vestida de blanco Te encuentro al frente de malta DJ Leo ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Escucha si disfrutas la época de oro de El Salvador Siento que si no estoy contigo No veo nada a mi paso Cuando platicas tú conmigo Veo luz a mi lado Tú eres luz En mi camino Que llena mi alma Y mi destino Yo quisiera ser Tu amor querido Y tenerte siempre En mi camino Yo estoy apasionado Por usted Que yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado Este es la última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hoy tomo mi guitarra Y toco por ti No sé tocar siquiera Esta es la vez primera Mas toco por ti DJ Onassis Retorna a mi mente Bella como luz Iluminarás mi ser Retorna a mi mente Dulce como miel Acariciaré tu piel No más que llegue a mi sueño En la intimidad Que feliz seré Cualquier lugar que vaya Allí estaré Cualquier lugar que vaya Te seguiré Nunca me dejé solo Sin tu calor Te seguiré por siempre Donde tú estés Aún te recorra el mundo No importará Cuando al fin te encuentre Yo te diré Nunca me dejé Esperando por ti Pues en ti Pues en ti encontraré Puente de amor No, no hay que olvidar Que nuestro amor Que nuestro amor Fue realidad Vivir de sueños Es imposible Hay que pensarlo bien Tu promesa Tu promesa fue Una ilusión Que yo forjé Un gran amor Creímos formar Pero ya se olvidó Desde el primer beso Desde el primer beso Que yo te di Comprendí Que eras tú Para mí Tenemos que aprender Que el alma Necesita de amor Ya no más sueños Ni ilusión Solo la realidad Yedoric DJ Llegando a tu interior Con la música De El Salvador Desde el primer beso Que yo te di Comprendí Que eras tú Para mí Hoy te vuelvo A implorar Por tu cariño Hace tiempo Yo me fui Para olvidarte Te dejé Sin saber Sin saber Que me querías Y hoy Que vuelvo A implorar Por tu cariño Vestida de blanco Te encuentro Al frente de un altar Yo nunca lloré Por ningún querer Pero hoy que regreso Comprendo mi error Y hoy que vuelvo Y hoy que vuelvo A implorar Por tu cariño Vestida de blanco Me encuentro Me encuentro Al frente de un altar Por tu cariño Por tu cariño DJ Leo Me dio tanto amor Tanto amor Como tú Y ahora quieres terminar así Porque si Ay, ay, tú Ay, tú ¿Por qué lloras? Porque lloras ¿Por qué lloras? Porque lloras Porque cuando se quiere No se puede esperar Que ese amor que es el primero Nos perdure hasta el final Porque llorar Porque llorar Porque llorar Porque llorar Tal vez el tiempo logre demostrar Que es mejor terminar Y mientras tanto déjame decir Un adiós por vosotros Porque llorar Porque llorar Porque llorar Porque llorar Siento que si no estoy contigo No veo nada a mi paso Cuando platicas tú conmigo Veo luz a mi lado Toda la dicha que viene Será para ti Que no perturbe tu mente Y así serás feliz Tú eres luz Tú eres luz en mi camino Que llena mi alma y mi destino Yo quisiera ser tu amor querido Y tenerte siempre en mi camino Siento que si no estoy contigo Siento que si no estoy contigo No veo nada a mi paso Cuando platicas tú conmigo Cuando platicas tú conmigo Veo luz Tú eres luz a mi lado Toda la dicha que viene Será para ti Que no perturbe tu mente Y así serás feliz Tú eres luz en mi camino Que llena mi alma y mi destino Yo quisiera ser tu amor querido Y tenerte siempre en mi camino Yo estoy apasionado por usted Y no tengo ningún modo De hablar de mi amor Que es grande sí Que es todo en fin Que existe en mí Yo estoy apasionado Yo estoy apasionado por usted Y no puedo más quedar distante así De tu cariño Y sé por qué Todo lo que hago Todo lo que hago Pienso en usted Es que yo estoy apasionado Sigo esperando Un minutito Es aunque sea Para ganar un besito Rápidamente Rápidamente Y deprisa decir Que yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado Yo estoy apasionado Y no puedo más Que yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado Y no puedo más Escucha si disfrutas la época del oro de El Salvador Es que yo estoy apasionado Sigo esperando Un minutito Eso aunque sea Para ganar un besito Rápidamente Y deprisa decir Que yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado DJ Onassis Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste La oportunidad Las canciones Tan lindas De amor Escribí para ti Pensando en ti Solo pienso Que cuál es de aquella Ya no escucharás Ya mañana Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo Maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duerme el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Siento con otra Y tú me besas Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hoy tomo Mi guitarra Y toco Por ti No sé Tocar Siquiera Esta es la vez Primera Mas toco Por ti Mi corazón Hoy canta Mi voz Está alegre Amore 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 Tan solo sé decirte Mas tú comprenderás Los grados Tienen flores Que vuelven A ti Podría Hoy morirme Después de haberte visto Lo pido Lo pido Llamas Primera cosa bella Que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa Ha sido tú Al fin Tengo una estrella Mi noche se ilumina El sol enamorado De su luz Mi corazón Solo encanta Mi voz Está alegre Amore 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 Tan solo sé decirte Mas tú comprenderás Los grados Los grados Tienen flores Que vuelven A ti Podría Hoy morirme Después de haberte visto Lo pido Llamas Primera cosa bella Que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa Nacido tú Al fin Tengo una estrella Mi noche se ilumina El sol enamorado De su luz Mi corazón Hoy canta Mi voz Está alegre Amore 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 Tan solo sé decirte Más tú comprenderás Más tú comprenderás Más tú comprenderás Edorick DJ Llegando a tu interior Con la música De El Salvador Retorna a mi mente Bella como luz Iluminarás Mi ser Retorna a mi mente Dulce como miel Acariciaré Tu piel No mangas llegar a mis sueños en la intimidad, y qué feliz seré. Te quiero besar, te quiero besar. Pero yo no sé lo que me pasa, y yo no sé lo que me pasa. En mi sueño, el recuerdo de ti, me hace muy feliz. Y de improviso, tus labios junto a mí, a mí te besé. Una sonrisa, tu cara palidece con mi beso. Mi amor se ha disuelto con el viento. Y todo se ha muerto en un momento. RC, discoteca. Retorna mi mente, bella como luz. Iluminarás mi ser. Retorna mi mente, dulce como miel, acariciaré tu piel. No mangas llegar a mis sueños en la intimidad, y qué feliz seré. Te quiero besar, te quiero besar. DJ Ale. Perdóname, jamás pude pensar, que nuestro amor podría terminar. El tiempo feliz, llega a su final. Perdóname, jamás pude pensar, que nuestras promesas de amor ya no volverán. Perdóname, jamás pude pensar. Perdóname, jamás pude pensar. Perdóname, jamás pude pensar, que nuestro amor podría terminar. El tiempo feliz llega a su final Y nuestras promesas de amor ya no volverán Tú, yo fui, tú no puedes negarlo Mas siempre gana la verdad Y el amor de una vez se me olvidará DJ Lee Ah, qué difícil es Ah, y la soledad No puedo soportar Quiero que estés aquí y dejarme sobrar Quiero saber que me esperas tú Y que al volver me encontraré No puedo soportar No puedo soportar No puedo soportar Hacerle perdir Bien, déjenme en paz Por hoy no he de amar Estoy bien, seguiré con mi soledad Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor Y todo será, mi vida cambiará Más por hoy seguiré con mi soledad Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor Sé que un día encontraré Quien me sepa comprender Que sincera ella será Y me hará feliz Entonces llorarás y desearás Que vuelva junto a ti Pero no sufriré por tu amor jamás Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor DJ Oresis Y todo será Mi vida cambiará Más por hoy seguiré con mi soledad Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor Que vuelva entonces Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor El que no hay amor